Le quiero presentar a unos chicos que tienen muy en claro que la disciplina y la constancia son los ingredientes indispensables para que el deporte que practican pueda consolidarse de manera exitosa. Son nuestros rifados del día. La categoría en la que yo participo es sub 21, menos de 84 kilogramos en la modalidad de cumite. En tercer lugar, centroamericano, que se llevó a cabo en San José, Costa Rica. Pierdo contra Venezuela y quedo en bronce. Primeramente me siento muy orgulloso y agradecido con las personas e instituciones que me han apoyado para realizar los viajes y pues más que nada con mi entrenador Ramiro Terán Romero y también muy feliz de poder representar a mi estado y a mi país principalmente. Siempre es un orgullo portar la casaca nacional. Entrenando karate llevo 12 años. Empecé desde los 6 años a practicar karate y en competencias profesionales se podría decir llevo 6 años. Mi familia siempre es la que me motiva a seguir y es el sueño que uno tiene. Es tantas las ganas de alcanzarlo, lo que día a día me hace esforzarme y siempre dar el ejemplo a las demás personas. Nosotros somos el equipo varonil y femenil de la categoría Cata por Equipo en la Universidad Nacional 2019. Bueno pues me siento muy orgullosa, me siento honrada porque cabe destacar que en esta competencia solamente compiten los 8 mejores equipos a nivel nacional, tanto varonil como femenil y bueno es un orgullo para nosotros ser representantes de la UAB y haber quedado en tercer lugar. La Cata por Equipo son formas que requieren la coordinación de todos, que hagamos los mismos movimientos en el mismo momento, con la misma intensidad. Yo soy Daniel, yo soy Andrés, yo soy Ana, yo soy María, yo soy Ilse. ¡Y somos los campeones universitarios en Cata! Soy Ramiro Javier Terán Díaz, tengo 18 años, soy estudiante de la preparatoria Benito Juárez García y soy el rifado del día. ¡Qué buena onda por ellos! Muchas felicidades, 6.46, pausa, volver.